Baby, tú la tienes Cuando te en alta no hay nadie que te frene Y a tu sabana Nos due el mundo que tiene el placer de entrar Ese cuerpito está abierta Ella llegó y pidió dos tragos pa' la seca No va a la urna, ella no necesita beca Ahora parece una muñeca Porque la baby se puso más dura Más piquete y mucho más segura Tiene el culo grande, chiquitica a la cintura Tiene el culo grande, chiquitica a la cintura Y parece arte cuando se desnuda, bebé Después de ti no hay cualquiera que me prende Después de verte en cuera, más allá nada me sorprende Hay muchos que quieren, gróbate y tú lo reprendes Hay muchos que quieren, cómprate pero no te vende Más tú la tienes pila pero en cantidad Tú te portas muy bien pero te quiero castigar Tú estás mejor que la demás, yo no te voy a amagar No la saco si no voy a disparar Ese cuerpito está abierta Ella llegó y pidió dos tragos pa' la seca No va a la urna, ella no necesita beca Ahora parece una muñeca Porque la baby se puso más dura Más piquete y mucho más segura Tiene el culo grande, chiquitica a la cintura Estás dura con ropa que se desnuda Hablo que peluche, que hermosura Que fucking piquete y cuanta dulzura Tiene el culo grande, chiquitica a la cintura Y parece arte cuando se desnuda Deja que suene la alarma No te vayas a trabajar Quédate un poquito más que quiero darte Otra vez antes de irte Tú no sabes lo que yo diera Por quedarme todo el día Desnudito bajo de la sabana Y que por culpa mía Llamen a la policía Por los gritos que se escuchan cuando se tea Y yo no sabía que esto pasaría Pero ya la patata metía Diablo me dejé enchulada Los tuyos tan dolidos Y también las mías tan dolidas Porque tú eres mía y no pueden hacer na' Mala mía Baby, tú la tienes Cuando estén alta no hay nadie que te frene Y a tu sabana No todo el mundo que tiene el placer de entrar Ese cuerpito está abierta Ella llegó y pidió dos tragos pa' la seca No va la una y ella no necesita beca Ahora parece una muñeca Porque la baby se puso más dura Ya, 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 ya Mira lo que trajo el barco de autoremporto picado Lo de allí abriendo Qué peluche Serena William Cero humo Dominicano de pura cepa de verdad Ay, mi madre, papá ¿Está echando humo allá? ¿Qué buena? Sí, adelante Yo vi humo por ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el huevo? ¿Qué? 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 No, 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 no.